En la ciudad de Popayán, el SENA recibió equipos que aportan al Taller de Transformación del Cacao, formación académica que busca el fortalecimiento de esta cadena productiva. El equipamiento tecnológico que nos llegó son equipos básicamente de laboratorio que nos van a fortalecer la línea de servicios tecnológicos que estamos brindando para las asociaciones productoras de cacao del departamento. Son ocho asociaciones que han sido favorecidas de este programa de formación CENOVA, 280 productores aproximadamente, a los cuales se les ha hecho desde el 2018 un acompañamiento técnico en campo y desde aquí desde el laboratorio como Taller Bintubar. Estos equipos últimos que llegan ya son para estimar perfiles más pequeños y más diferenciados de los cacaos orígenes cauca de las diferentes asociaciones, en los cuales se puede estimar datos preliminares de perfiles de sabor, de aroma y estandarizaciones de pequeñas muestras de cacao, a las cuales nosotros les realizamos el servicio de maquila. El Taller de Transformación Cacao Chocolate surge como una necesidad del sector productivo, en la cual bajo la línea programática de servicios tecnológicos, se presentó un proyecto en el cual hay 280 beneficiarios, que son cacao cultores de todo el departamento, de la zona norte, centro, sur y pie de monte amazónico, son diferentes asociaciones. El cacao es el protagonista, un producto que el SENA enseña a procesar para beneficiar más al pequeño productor con la comercialización de sus derivados. El cacao tradicionalmente hace muchos años en el Cauca fue uno de los fuertes y lo que se ha buscado con la implementación, el fortalecimiento del proyecto es que nuevamente el Cauca se posicione como uno de los departamentos productores a nivel nacional en cacao y es así como se ha vinculado a las diferentes organizaciones y a las familias productoras que pertenecen a estas organizaciones y junto con ellos, pues, todos el grupo, el componente familiar, desde los más mayores hasta las personas jóvenes, para que ellos hagan parte, pues, lógicamente del proceso de transformación. He tenido la oportunidad, pues, básicamente de apoyar algunas organizaciones en el componente de transformación agroindustrial de cacao y es así, pues, como hemos podido trabajar en procesos de transformación con asociaciones como las del municipio de Morales, Apscam, los productores de cacao de Guapi, Chocomuey y Adasprofinca en el norte del Cauca y se tiene proyectado, pues, trabajar con otras organizaciones en otros municipios del departamento del Cauca, como en el municipio de Mercaderes, Piamonte y en el municipio de Morales. Este taller de transformación del cacao ofrece una formación académica de bastante impacto para las familias productoras del Cauca. Hemos tenido la posibilidad de impactar positivamente en formación, formación a los hijos de productores y a los mismos productores. se ha podido tener también la posibilidad de hacer mejoras en la calidad de su materia prima, que esto les permite a ellos, ya en la medida en que se continúen los procesos organizativos, es vender producto transformado, es decir, ya no vender una materia prima, sino darle el valor agregado, es decir, vender chocolate y no vender cacao, que eso genera un gran impacto en términos económicos a las familias porque casi que se pasa a vender, a generar el triple de ingresos, al dejar de vender cacao y empezar a vender chocolate, casi que se triplica el ingreso que reciben estas familias. Se espera que a este taller de transformación se sigan vinculando más pequeños productores de cacao, quienes día a día trabajan en el campo para extraer esta materia prima. ¡Gracias!